Bienvenidos a Noticias Ciclobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre a Daniela Jópez Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a hablar sobre cuarentena, pero más que todo qué hacer, cómo organizarnos y además cómo hacer las actividades un poco más amenas y que no nos afecte tampoco en el estado de ánimo y que podamos tener cada una de las tareas organizadas sin que eso nos genere algún tipo de estrés. Vamos a ver un adelanto de nuestra entrevista de hoy. Ante el estado de confinamiento a causa del COVID-19, el ritmo de vida se vio afectado. Muchas personas recurrieron a las plataformas digitales para continuar con sus negocios, trabajos o estudios sin estar familiarizados con esta modalidad. Estos cambios pueden generar problemas de concentración o disminución del rendimiento. Debe existir un balance entre el aspecto laboral y el personal. Para eso, se recomienda fijar una agenda diaria, con horarios que incluya trabajo, sueño, alimentación y recreación. Es de suma importancia utilizar el tiempo libre para ordenar la casa, asignar un espacio en el que se llevará a cabo cada actividad de la rutina diaria, con el fin de hacer de los hogares un lugar de disfrute. Asimismo, hay que entender que la cuarentena es un proceso temporal. Al analizar la situación de la pandemia, es inevitable sentir ansiedad, por lo que va a suceder. Es normal que sí podamos sentir algún tipo de ansiedad, algún tipo de estrés al momento de la cuarentena, y más en momentos en donde estamos en confinamiento. Hoy nos acompaña Sena Sleiman, psicólogo clínico, para hablar sobre este tema y darnos recomendaciones. Las herramientas que necesitamos o no las trae nuestra especialista. Bienvenida, buenas. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, como tú lo señalaste, lo primero es que tenemos que entender que esto es una situación de crisis, porque es una situación externa que viene a romper la normalidad como la conocíamos. Y por tanto, es perfectamente normal y esperado que nuestras emociones estén revueltas, estén cambiando. Las personas pueden y van a sentir ansiedad, van a sentir agitación, nervios, irritabilidad, rabia, tristeza. Y lo más importante con las emociones es poder darles un espacio. Muchas personas me preguntan, por ejemplo, cómo manejar las emociones, y pareciera que lo que quieren preguntar es cómo hago para evitarlas o cómo hago para impedirlas. Cuando la verdad es que lo que hemos visto es que el procesamiento de las emociones requiere más bien darles un paso para que fluyan y luego entonces poder continuar. Entender un poco el significado que tiene cada emoción para nosotros, pues todas las emociones, aunque las llamen negativas, que no hay emociones negativas, pero aunque nos generen un poco de malestar, cumplen una función en nuestras vidas. Cuando hablamos de las emociones, bien bien lo explica. Las personas tienden a calificarlas como positivas o negativas, llamando a negativas, las que nos generan ansiedad, el estrés en general, el mal humor, que también puede venir sobre el tiempo, pero es parte de las emociones y hay que vivirlas. Lo que hay que saber es cómo manejar las situaciones y que no se mantengan con el paso del tiempo de manera arraigada. ¿Cómo hacerlo? Sí, de hecho, justamente para que no se mantengan tenemos que darles un espacio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos estado tristes y lloramos y luego ya podemos sentirnos un poco mejor? Pero mientras estemos como contenidos, yo le digo a los pacientes que es como ordenar el cuarto y poner todo debajo de la cama. Va a llegar un momento en que igual va a estar desordenado y se va a desbordar. Eso es lo mismo que pasa con las emociones. Mientras les demos un paso y podamos expresarlas, entonces ya podemos continuar de una mejor manera. De hecho, esa es una de las alertas que deben tener las personas que se sienten fatigadas, abatidas, irritables. Son dos criterios, el tiempo y la intensidad. O sea, cuánto está durando esto que estoy sintiendo y qué tan intenso es. ¿Me permite o no me permite cumplir con mis labores diarias, trabajo, familia, con el aspecto social, por ejemplo? Entonces, eso sí es importante como para estar atento. ¿Qué cosas podemos hacer para sentir nuestras emociones, para identificarlas? Bueno, darles un espacio, o sea, preguntarnos una vez al día, bueno, ¿cómo me sentí hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué hizo que hoy de pronto me sintiera un poco más irritable, un poco más molesto? Intentar expresarlas, ya sea a otra persona que viva con nosotros, por ejemplo, o escribirlas. A veces no podemos ponerles un nombre, pero entonces vamos a pensar en qué nos hace sentir físicamente. Ah, bueno, no sé, tengo la cara roja, la cara caliente, o siento taquicardia, o siento dolor de cabeza. Estar atentos a las señales físicas del cuerpo. O estoy muy tenso, me duele el cuello, me duele la espalda, siento los músculos demasiado tensos y fuertes en ese momento, ¿no? También es una señal. Eso es importante porque las personas, sobre todo cuando no expresan las emociones, las ponen en el cuerpo. Lo que no se dice, el cuerpo lo dice por nosotros, eso lo dijo Freud. Entonces, es importante poder identificar, bueno, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Este dolor de cabeza es porque tengo hambre, porque tengo sueño, o ya tiene varios días y quizás me está expresando algo que yo no he podido decir con otras palabras, ¿no? Entonces, el poder expresar esas cosas es importante. Ahorita en cuarentena, que hay personas que tienen más tiempo de lo normal, es relevante que, por ejemplo, puedan hacer actividades distintas a las que solían hacer. Estas personas que te dicen, bueno, estoy aburrido, no tengo algo que hacer. Bueno, prueba a hacer cosas, cuáles son esos proyectos que dejaste hace tiempo de lado, o que no estaba seguro si emprender o no. Retómalos y el hacer actividades nuevas, aunque sea para probar, aunque no necesariamente permanezca en el tiempo, te va a ayudar a sentirte productivo, a desarrollar habilidades nuevas y a expresar esas emociones. O sea, hay gente que, por ejemplo, a través de la cocina, de las manualidades, de la pintura, de cualquier actividad, pues que requiera un trabajo de crear, logran expresar entonces sus emociones. Y eso puede ser un mecanismo. Bueno, nos dice que no hay que contener las emociones, sino sentirlas y expresarlas para evitar que nuestro cuerpo también se enferme de alguna manera. Exactamente. Nos explica también de que hay que buscar qué actividades nos pueden estimular, pero ¿cómo limitar los espacios de la casa para hacerlo de manera correcta? Chévere, esa es una de las preguntas más importantes porque es una de las complicaciones que vemos en estos momentos, ¿ok? El espacio, el área laboral, el área social y el área familiar quedaron en estos momentos limitados del mismo espacio físico. Y, por supuesto, mientras más pequeña sea la casa, mientras más personas viven ahí, es más difícil poner esos límites. Pero, por eso es tan importante poder hacer una distinción entre el espacio físico y el espacio psíquico que le damos a cada lugar. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo estoy usando el comedor de mi casa para trabajar, es importante que yo pueda como asignarle aunque sea un horario diferente a cada actividad. Es decir, que yo no esté almorzando mientras trabajo y mientras hago la tarea con mis hijos, sino que yo pueda tener un horario para trabajar, retirarme, tener mi horario de almuerzo como la tenía antes en la oficina. Y luego, bueno, dedicarle una hora distinta al trabajo con los hijos. Yo sé que esto puede ser muy difícil, sobre todo, como te digo, para las personas que tienen hijos o que se encargan de otros dentro de casa. Y también, por eso mismo, es importante no ser tan duros con nosotros mismos y entender que estamos como en un periodo de adaptación. Ni las empresas ni las personas estaban preparadas para esta situación. Entonces, estamos todos como aprendiendo en el camino y todavía no hay normativas desde el organizacional para adaptarnos a esto. Entonces, se tienen que ir construyendo en el camino. Por eso es importante que incluso desde los individuos puedan poner esos límites de, no, ya va, yo estoy tomando mi hora de almuerzo o yo trabajo hasta tal hora. Porque, bueno, también pasa que hay personas que ahora me dicen, bueno, es que ahora trabajo más que antes. Es que ahora me piden actividades a las 10 de la noche, 3 de la mañana. Entonces, ¿cómo poner ese límite ya sea con los clientes o con los jefes? Muy bien. Hemos visto parte de las recomendaciones y nos habla de algo muy importante que es establecer horarios. Establecer horarios para la alimentación, para el trabajo, para las tareas y también para recrearse y descansar. Y sobre el descanso también ha habido modificaciones. Muchas personas han referido insomnio o modificación en su ritmo de dormir. Vamos a ver el siguiente material preparado por nuestro equipo de producción y nos vamos a la pausa con él. Recuerda que estamos conectados en vivo a través de Instagram por Daniela J. Salas y también nos puede escribir por Instagram o Twitter por arroba salud que en bajo GB. Seguiremos conversando con Selena Sleiman, psicólogo clínico, sobre la cuarentena y cómo manejarla. Vamos a la pausa con este material y ya regresamos. El primero es levantarse siempre a la misma hora. Lo que sucede en este caso es que la mente empieza a acostumbrarse a que no pasa nada si nos acostamos más tarde, debido a que se puede dormir más tiempo para recuperar. Pero si se empieza a despertar a una hora fija, en principio posiblemente no descansar lo suficiente y ya el cuerpo verá que debe descansar más temprano para poder dormir las ocho horas recomendadas de sueño. Otro factor es condicionar la cama solo para dormir. En estos tiempos se suele pasar más tiempo en la cama, viendo el móvil o la televisión. La mente empieza a relacionar la cama con un espacio para realizar diferentes actividades, no solo para dormir. Esto hace que se utilice la cama para múltiples cosas, por tal motivo, cuando vayamos a dormir, no nos dará sueño. Es muy importante estar descansados para ser más productivos en cuarentena y en cualquier otro momento. El dormir bien está relacionado con la memoria y con el aprendizaje. El dormir bien está relacionado 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 con el aprendizaje.